Ay, 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 miren el pozo, no, me distraigo un poquito ¿Y saben qué pasó? Me di en la madre Les voy a platicar la historia El camino, me salí del camino literalmente Y me estampé en una banqueta Hoy traí el machete a la mano Cabrón, ¿qué sabe qué? Me querías atropellar, casi me mataba, así que... ¿Qué onda hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video El día de hoy les voy a hablar Como ya lo vieron en el título del video De cuáles motos he tenido Porque surgió la duda Me han estado preguntando algunas ocasiones Me han comentado en algunos videos Así que les voy a hablar De lo que alguna vez Tuve en mis manos Que son las motos que he tenido Voy a tratar de buscar fotos antiguas Para ponérselas en el video O si no, simplemente descargar La foto y ponérselas aquí Para que vean De manera ejemplificada La moto que he tenido Pero como todos ya saben La primera que voy a mencionar Es la DM200 Que como ya saben también Es la moto que... Gracias Es la moto que me robaron Me robaron precisamente Este... A principios de este año Y esa moto he tenido yo Otra moto que no puedo dejar al lado Es esta con la que vengo manejando Esta Yamaha YV 125 Que esas dos Pues ustedes ya la conocen Ya los... Ya... Ya saben Cómo está Y todo ese show Así que son esas dos motos Más aparte Yo al principio tenía Bueno Para según aprender Ay, 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 ay Miren el pozo No, me distraigo un poquito Y caemos en un pozo Tuve la... Una... Era una itálica 150 Pero la verdad Como era desechable Era de esas Que teníamos Para la chamba Yo no sabía ni qué modelo No sé No sé realmente todavía Qué modelo era Qué modelo es Eh... Pero yo ahí Esa fue de las primeras No, la primer moto Literalmente Que me subí a manejar Que no sabía Que tenía miedo He de haber tenido unos 15 años Este... Cuando me subí Se me apagaba la moto Que... Ya no quise Porque me andaba matando Una vez Ay... Y ahorita que me acuerdo No, no, no La primer moto que tenía Fue cuando era niño Cuando era niño Mi papá me compró una moto De esas chiquitas Para niños Que nada más le echas gasolina Y la prendes Y esa automática Nomás le das y avanza Era una moto así chiquita Como una mini DM Pero chiquita Esa es la primer moto que tuve Le voy a poner como ejemplo una Ya me acordé Esa fue la primer moto que tuve Y saben que pasó Me di en la madre Les voy a platicar la historia Esa moto Yo nada más la utilizaba Con... Mis papás Cuando salíamos Y yo me daba Me daba mis vueltas Me paseaba Un día Yo quería salir Salir a pasear Le dije a mi mamá Y me dijo Sí, pues en la tarde Está bien Ya fuimos en la tarde Al parque Era un parque Que tenía alrededor Como cosas para correr Y más aparte La banqueta Para caminar Alrededor Y pues era para ir A pasar el rato A hacer ejercicio Etcétera Pues bueno Yo Fue mi mamá Fue otras personas por ahí Y ellos se quedaron allá Platicando En una parte donde yo empecé a dar vueltas Y pasaba Y les pitaba Y adiós Y pasaba Y les pitaba Y adiós Y así Pero En una de esas vueltas Que di En esa mini moto La verdad No me acuerdo Cuántos años tenía Pero Tenía menos de 10 Unos 8 o 9 años No les miento Es la verdad Este Y en una de esas motos En una de esas vueltas Perdón A ver Vamos a ver Si sigo grabando Porque 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 ya me ha pasado Que Que salto En los topes O algo Y se pica el botón Y se deja de grabar Y más aparte Les digo En una vuelta De esas que di Salieron unos perros Eran 3 perros Pero de esos grandotes No sé qué raza era Pero esos que dan miedo Cuando lo ve Dice Este cabrón Me va a comer Pero bueno Se me acercaron Y le di yo Más rápido Y no Me siguió ladrando Y me alcanzaron Pues esas motos No dan tan rápido Aparte yo como De niño Imagínate tú A los 7 o 8 años Yo me asusté Levanté los pies Y le di así Le aceleré machín La neta Y nada más Y nada más Me volteaba Los perros Para que no me mordieran Y yo hacía esto Me iba ladeando Y me salí del camino Me salí del camino Literalmente Y me estampé En una banqueta Al lado De una señora Al lado Casi Casi la atropellaba Casi me la llevaba Y la señora esa Van a decir Mucha coincidencia Sí pero la señora esa Estaba Cómo lo podemos llamar Más de sus facultades mentales Esa señora Estaba loquita Por así decirlo Pero sin faltar Respeto Esa señora Le decían Era la colonia Donde fui Era 15 de mayo Y todo el mundo La conocía Como la loca De la 15 de mayo Porque salía Con su machete Salía A hacer su relajo Con la gente Que se acercara Ahí donde estaba ella Ah y cuál fue La cereza del pastel De la La ocasión Que pasó Esto de la tragedia Del choque Que me estampé Porque la moto Quedó Pues son casi Casi de plástico Esas chiquitas Esta parte Esta parte Para adelante Destrozada Porque yo choqué Así Y yo me agarré Bien hasta Eso no me caí Ni nada Me agarré Y bien asustado Y los perros Desaparecieron No sé dónde Chingados quedaron Ah pero no La señora se paró Y traía el machete La mano Cabrón Que sabe qué Me querías atropellar Casi me mataba Así que sabe qué Y yo empecé A llorar Pues estaba chico Empecé a llorar Este Y sabe cómo estuvo Que no sé si grité No sé si el golpe Ya no Derresé Volteé Este Agarré la moto Y me la llevé Y la señora gritándome Casi casi persiguiéndome Con el machete Y ya volteo Y ya venía Mi mamá Por mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este No pues es que choqué Lloré Y al final de cuentas Esa moto quedó guardada Esa moto quedó En el olvido Y arrombada En mi casa Y pues al final de cuentas Esa moto desapareció Esa fue la última vez Que la utilicé Y esa fue mi primer moto Comenzó la historia De Marfit en las motos En el mundo De las motos Y eso ya nunca Agarré moto Y cuando La itálica que les digo Que no sé Cuál era Si FT RT No sé AT No sé Esa itálica que agarré Por eso cuando me subí Yo tenía miedo Y aparte era estándar Directamente estándar Agarré Y no podía Quitarme esas cosas De la cabeza Y pues ya Este La agarraba de vez en cuando Para ir agarrando la onda Pero después La siguiente moto Que ya yo traje Como personal De aquí para allá Este Para repartir Para todo eso Fue cuando cumplí 17 o 18 años Era una ATT 110 Itálica Semi-automática Una Una Negra con verde Esa moto Fue la 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 que le di Carrilla Machín Que me la acabé Que me acabó También Que tuve muchas caídas Fue la primer moto Que mantuve Fue la primer moto Que Que todo En esa moto Me di la madre Terminé casi Casi regalándola Esa moto Después Después de ahí Brinqué A una Se podrá decir También De trabajo Este Le voy a poner La foto De la ATT 110 Como ejemplo Y algunas fotitos Más Este Y muchas En esa moto Muchas aventuras En esa moto Fue cuando Itálica Empezó A Bombardear De Motos El servicio Era un poco Deficiente De Itálica Todavía Porque nada más La llevé Como dos Tres veces Ahí El servicio Y me sacaron El tapón Me dio coraje Y ya nunca La llevé A ninguna Itálica Me quedó Mal sabor De boca De ahí Ya ahorita Lo debo De aceptar Están muy saturados De trabajo Dependiendo La ciudad Dependiendo El CESIT Se le llama CESIT El taller De las motos Autorizado Depende mucho Pero ya han mejorado Mucho Les han dado Mucha capacitación Etcétera Están El servicio Ha mejorado Bastante Y te lo digo Yo Que he ido A servicios A Yamaha A Honda A Suzuki Y a talleres Convencionales Porque después Las demás motos Yo las llevé A diferentes talleres Porque te pueden Por ejemplo Si tu moto Es una Bajaj Pulsar Por ejemplo 200 Este Puedes llevarla Al servicio A una Yamaha ¿Por qué? Porque es un taller Normal Te cobran el servicio Te cobran todo Obviamente Cuando ocupes una pieza Y si la quieres poner Original Pues obviamente La tienes que comprar De la agencia Tu puedes ir cambiando El taller que quieras No es obligación Que estés en un lugar A huevo Nomás por estar Así que Ya dependerá De De tus Opciones Que tengas De los servicios Que te hayan dado De lo que tú Escojas Va Y ya Ah Le seguí diciendo Después de esa ATT 110 Itálica Semitomática Tuve una Este Estándar De trabajo Esa fue Semi prestada Semi regalada Que también tuve Que duré No mucho tiempo Pero tuve Este Que era como Ah Pensé que ahí estaba Estacionada No sé si vieron Algunas motos Era una chiquita Era 125 Creo también O 110 De esa chiquita Era itálica también Nada más que también Esa Ya estaba como Pintada y todo Esa moto También la traje Como Para trabajar Para moverme Para todo Después ya Mías personales Estas motos Les estoy platicando De las que yo tuve De las que yo realmente Este Manejé Y estuve Este Manteniendo los servicios Las reparaciones Y todo Porque Como experiencia Les voy a platicar también Una vez Cuando recién Me sentía experto En las motos Quise agarrar Un A600 Un A600 Imagínate Yo tenía Un A110 Un A110 A unas A600 No Esa experiencia Estuvo Me subí La prendí No 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 Nomás aquí arriba Le daba Y hasta salía Fuego del escape No sé si Yo digo que Estaba modificada O algo Pero le daba Y salía Fuego del escape Me subí Y cuando estaba arriba Ya no me la pensé La prendí Y me di una vuelta No hombre También terminé Fue como que Un poquito miedo Porque En cuanto le di Arranqué No tenía mucha experiencia En motos Arranqué Cuando le arranqué No le medí la fuerza Al torque Y cuando le di La moto se levanta Y yo Nunca O sea Nunca Nunca había agarrado Una moto así Y menos que se levanta O sea No sé cómo le hice Porque para querer hacer eso Pues se ocupa uno Hacer fuerza Por un lado Y por otro Etcétera Ah no Pues esa vez Le di Y no se levantó Y cuando caí Ya nomás me di la vuelta Y la dejé Ya no quise agarrarla Esa moto No y así Infinidad de motos Que he querido Utilizar y prestar Porque antes de De todo esto Me gustaba Todavía me gusta Pero Este ver Que moto Me iba a comprar En un futuro Yo decía Y ahorita también Lo puedo hacer Pero pues ya Tengo el panorama Y puedo ir a A verlas físicamente Y etcétera Uno como chico Pues piensa muchas cosas De ese tipo Ah que me presten las motos Para ver cuál Cuál me gusta más Cuál me convence Cuál este Y cuál otro Así que eso fue lo que pasó Este Y ya la última moto Que tuve Así personal Eh Llego manejando motos Como Así Bien 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 Como cinco años Ya pasaron ciertas cosas Que dejé de utilizarlas Que accidentes Que Sustos Que cosas así Pero siempre Siempre Desde que Este Tengo 17 años Manejo moto Para Casi Casi todo Así que Otra moto que tuve Fue Una Una Semi automática También Como la Creo que era RT110 Y es No me acuerdo El nombre Pero Esas Como Las Primeras Que les enseñé O no sé Si estoy confundiendo Los nombres Si me confundo Con los nombres Una disculpa Desde ahorita Se las pido Anticipada Era una Semi automática También Era roja La compré También Como para Se puede decir Mandados Y cositas Así Yo quería ir Nada más A la escuela Y regresarme Y etc Y esa moto Pues luego No duré Mucho con ella Pero si Me funcionó Por así decirlo Ya me iba a regresar Pero aquí es en contra Me funcionó Este Nunca he tenido Automáticas A menos de Las chiquitas Les digo Esas son las motos Que Que he podido Decirles Que he tenido Personales Y nada más Últimamente Si he andado Bastante Bastante En moto Pero al principio No era Como que Lo que quisiera Porque La verdad Las calles El tráfico Y todo eso No ayuda Bastante Ahorita Esta Tiene 6666 Ya le falta Es el 5 Y este es el 9 Así que ya casi Nomás le voy a dar Un rebajito Y voy a cambiar Van a ver Pero aquí está La poderosa Esta no Esta no No me he dado Lata Para nada Es la única La verdad La única Las demás Le salen detalles Si tienen alguna otra duda Si quieren ver también Como grabo Vean Ahorita aquí tengo La pechera Como grabo también Como me instalo Como Pongo micrófono Etcétera Para que puedan ver Si lo quieren Ahí Coméntenme Y pues Si lo desean Con gusto Lo hacemos Hasta aquí Este video Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en otro video Bye